Trump, el inesperado campeón de los afroamericanos, un análisis revelador que desafía las expectativas cómo es posible que Donald Trump esté logrando un apoyo sin precedentes entre los afroamericanos. Esta es una pregunta que se están haciendo muchos analistas políticos y ciudadanos en estos días. La respuesta podría sorprenderte y cambiar la forma en que entendemos la política estadounidense contemporánea. En un giro inesperado, las últimas encuestas indican que Donald Trump, el expresidente conocido por sus controvertidas políticas y retórica polarizadora, ha captado un sorprendente 22% del apoyo entre los votantes afroamericanos. Este porcentaje representa un aumento significativo en comparación con el 8% que obtuvo en las elecciones de 2020. Este desempeño, de confirmarse, sería el mejor para un candidato republicano en este grupo demográfico desde la época de Richard Nixon. Harry Enten, analista de CNN, no pudo contener su asombro al revisar estos números. «¡Dios mío!», exclamó. Este sería, con mucho, el mejor desempeño de un candidato republicano entre los votantes afroamericanos en una generación, dos generaciones, probablemente desde 1960, y Richard Nixon contra John F. Kennedy. Este podría ser un margen verdaderamente histórico. Es una señal bastante preocupante para la campaña de Biden. Para entender este fenómeno, es crucial analizar las estadísticas en profundidad. Los sondeos muestran que entre los afroamericanos más jóvenes, específicamente aquellos entre 18 y 49 años, Trump ha alcanzado un 25% de apoyo. Esta franja etaria es fundamental para cualquier campaña electoral, debido a su alta participación y su potencial para influir en el futuro político del país. Una de las razones detrás de este cambio podría ser la percepción de que el Partido Demócrata no ha cumplido con sus promesas. Muchos votantes jóvenes están desilusionados con la falta de progreso en temas como la reforma policial, la justicia económica y las oportunidades educativas. En contraste, Trump ha logrado presentarse como una alternativa viable, a pesar de su historial controvertido, ofreciendo políticas que algunos consideran más favorables para el desarrollo económico y la seguridad personal. El congresista James Clyburn, uno de los afroamericanos más influyentes en el Congreso y un aliado cercano de Biden, ha expresado su preocupación por estos desarrollos. En una entrevista con Jake Tapper en el programa State of the Union de CNN, Clyburn admitió estar muy preocupado por el desempeño potencial de Trump entre los votantes afroamericanos en las próximas elecciones. Bueno, no estoy preocupado. Estoy muy preocupado, dijo Clyburn. Y me he sentado con el presidente Biden. No sé. He visto esos informes. No tengo ningún problema con la administración Biden y lo que ha hecho. Mi problema es que no hemos sido capaces de atravesar ese muro maga para hacer llegar a la gente exactamente lo que ha hecho este presidente. Aquí, la referencia al muro maga señala un desafío comunicativo importante. La administración Biden ha logrado muchos avances, pero estos no han resonado suficientemente con los votantes jóvenes afroamericanos. Esto deja un espacio que Trump ha sabido aprovechar utilizando una narrativa de cambio y renovación que, aunque polémica, ha encontrado eco en este grupo demográfico. La cuestión ahora es cómo pueden reaccionar tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata a este sorprendente giro. Para los republicanos, mantener y expandir este apoyo será crucial. La campaña de Trump deberá enfocarse en consolidar estos números, tal vez destacando más sus propuestas de desarrollo económico y seguridad. Por otro lado, los demócratas necesitarán redoblar esfuerzos para reconectar con estos votantes. Esto podría implicar una revisión de sus estrategias de comunicación, asegurándose de que los logros de la administración Biden se conozcan y se entiendan ampliamente. Además, podría ser necesario un enfoque renovado en políticas que aborden directamente las preocupaciones de los votantes afroamericanos jóvenes, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus necesidades satisfechas. El inesperado apoyo que Donald Trump está recibiendo entre los votantes afroamericanos no solo es una sorpresa, sino un llamado a la acción para ambos partidos. Este fenómeno subraya la importancia de la comunicación efectiva y la necesidad de políticas que realmente resuenen con todos los segmentos de la población. Para mantenerse informados sobre estos y otros desarrollos importantes en el panorama político, les invitamos a seguir nuestro canal de noticias. Si esta noticia les ha parecido interesante y útil, no olviden apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Gracias por su apoyo y hasta la próxima. La libertad económica, el motor del éxito estatal en EE.UU. Porque algunos estados prosperan y otros no. Es la libertad económica la clave para el éxito de los estados en EE.UU. Este es un tema de creciente interés y debate de analistas y ciudadanos. Un reciente estudio realizado por el investigador Richard Hanania proporciona un análisis detallado que podría cambiar nuestra comprensión sobre la eficacia de las políticas económicas implementadas a nivel estatal. En medio de un clima de división política y debates acalorados sobre cual partido maneja mejor la economía, el análisis de Hanania ofrece una visión basada en datos concretos. Su investigación, que abarca desde 1980 hasta la actualidad, muestra cómo los estados que adoptan políticas de mayor intervención estatal y mayor libertad económica tienden a superar a aquellos con enfoques más intervencionistas. Esta tendencia no solo se refleja en el crecimiento del PIB, sino también en la atracción de nuevos residentes. El estudio de Hanania revela que entre 2021 y 2022, 8.200.000 personas se mudaron de estado dentro de EE.UU, lo que representa el 2-4% de la población del país. Además, con más de 45 millones de inmigrantes en el país, la elección de donde establecer proporciona una valiosa perspectiva sobre la eficacia de las políticas estatales. La investigación destaca que los estados con las tasas impositivas más más como Alaska, Wyoming, Tennessee, Dakota del Sur y Michigan tienden a atraer más residentes y muestran un crecimiento económico más robusto. En contraste, estados con altas cargas fiscales como Nueva York, Connecticut, Utah, Vermont y California, aunque ricos en recursos y oportunidades enfrentan un éxodo de población y menor crecimiento económico, los hallazgos de Hanania sugieren que la clave del éxito económico y demográfico reside en adoptar políticas que promuevan la libertad económica. Esto plantea una pregunta crucial, porque algunos estados continúan implementando políticas que parecen contradecir los datos empíricos sobre el éxito económico y la atracción de población. Un ejemplo interesante es la comparación entre Arizona y Nuevo México, ambos estados desérticos y calurosos. Arizona, con políticas económicas más libres, ha experimentado un crecimiento más rápido en comparación con su vecino. Similarmente, New Hampshire ha superado a Vermont términos de crecimiento del PIB y atracción de residentes debido a su enfoque en la libertad económica. Para los estados que desean mejorar su desempeño económico y atraer más residentes, el estudio de Hanania sugiere adoptar políticas que favorezcan la libertad económica. Esto incluye reducir las cargas fiscales, simplificar las regulaciones y promover un entorno favorable para los negocios y la inversión. Los estados con desempeños económicos debiles deberían analizar los modelos exitosos y considerar acrustes en sus políticas. La historia ha demostrado que los estados que favorecen la libertad económica no solo logran un mayor crecimiento económico, sino que también atraen y retienen a más residentes. En resumen, el análisis de Richard Hanania proporciona una clara evidencia de que la libertad económica es un motor crucial para el éxito estatal en I y Dotiu Uriu. Los estados que han abrazado estas políticas han demostrado consistentemente un mejor desempeño económico y una mayor atracción de población. Esto subraya la importancia de considerar la libertad económica al formular políticas públicas. Para mantenerse informados sobre estos y otros desarrollos importantes en el panorama político y económico, les invitamos a seguir nuestro canal de noticias. Si esta noticia les ha parecido interesante y UTI, no olviden apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Gracias por su apoyo y hasta la próxima.